Un saludo muy especial a cada uno de ustedes amigos y preciosa familia diseños de vida que placer llegar a ustedes una vez más a través de esta transmisión donde una vez más nos disponemos para recibir la palabra de Dios que tiene la capacidad de orientar nuestros pasos hacia tierra de rectitud como ella misma lo explica vamos a prepararnos en esta oportunidad porque Dios quiere hablarnos sobre la temática titulada advertencias divinas todos en algún momento sé que es así porque hemos escuchado de parte de Dios una advertencia y la pregunta es qué estamos haciendo al respecto le estamos dando la importancia cada vez que Dios nos advierte sobre algo así que vamos a prepararnos para que Dios hable en esta oportunidad a través de un pasaje muy conocido de la palabra de Dios y que se usa muchísimo en los tiempos de navidad vamos a orar te damos gracias en este hermoso momento te agradecemos mi Dios porque a través de la palabra tenemos el privilegio de ser orientados y direccionados según tu santa voluntad háblanos en este momento mi señor oro por cada familia que está conectada por cada amigo que en este momento también tiene la oportunidad de recibir tu palabra y me dispongo para que la semilla de tu palabra que es espíritu y vida sea produciendo ese efecto en cada corazón háblanos por favor y necesitamos que hoy a través de ella podamos tener un camino muy claro y muy directo por el cual nosotros direccionar nuestros pasos en Cristo Jesús te damos gracias amén y amén comencemos comencemos haciendo lectura de lo que dice Mateo capítulo 2 versículos 11 al 15 un pasaje como dije anteriormente muy utilizado en época de navidad dice la palabra del señor en la nueva traducción viviente entraron en la casa y vieron al niño con su madre María y se inclinaron y lo adoraron luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro incienso y mirra cuando llegó el momento de irse volvieron a su tierra por otro camino ya que Dios les advirtió en un sueño que no regresaran a Herodes después de que los sabios se fueron un ángel del señor se le apareció a José en un sueño levántate huye a Egipto con el niño y su madre dijo el ángel quédate allí hasta que yo te diga que regreses porque Herodes buscará al niño para matarlo esa noche José salió para Egipto con el niño y con María su madre y se quedaron allí hasta la muerte de Herodes así se cumplió lo que el señor había dicho por medio del profeta de Egipto llamé a mi hijo este es un pasaje muy interesante porque nomás en estos pocos versículos nos damos cuenta que hay directamente dos advertencias una que es entregada a través de sueños a los magos de oriente y otra que es entregada también a través de un sueño a José el esposo de María ambas advertencias tienen que ver precisamente con cuidar y proteger al niño Jesús al hijo de Dios que apenas se encontraba alrededor de unos cerca de dos años de edad y nos damos cuenta que definitivamente Dios cuando quiere protegernos de algo cuando quiere proteger su propósito él va a utilizar cualquier medio que sea posible para llegar a nosotros y darnos una advertencia advertir cuando uno busca en el diccionario de la lengua española puede encontrar el significado de la siguiente manera decir a alguien una cosa de la que se deriva una consecuencia para que esté atento actúe con precaución o no se sorprenda ese es el significado de la palabra advertir la biblia si usted revisa se va a dar cuenta que está llena de advertencias divinas para la humanidad lo hermoso de cada advertencia si le prestamos la atención y la seriedad que verdaderamente merece cada advertencia nos vamos a dar cuenta que cada una de ellas tiene un propósito marcado tiene una razón de ser Dios nunca envía advertencias a sus hijos a la humanidad simplemente porque quiere hacerlo es porque hay un propósito claro definido por eso quiero que rápidamente miremos nomás en el segmento bíblico que le dimos al comienzo miremos algunos de estos propósitos por ejemplo en el versículo 12 encontramos el primer propósito del por qué Dios envía una advertencia y es para que cambiemos el rumbo de nuestra vida en el caso de los magos de oriente dice la palabra que cuando llegó el momento de irse volvieron a su tierra por otro camino ya que Dios les advirtió diga conmigo les advirtió en un sueño que no regresaran a Herodes aquí encontramos entonces que Jesucristo cuando llega a nuestro camino cuando se atraviesa en nuestro camino termina prácticamente cambiando el rumbo de nuestra vida los magos de oriente iban buscando a una persona importante que ellos conocían que era importante no tanto porque supieran de quién se trataba sino porque habían visto su estrella y como eran sabios estudiosos de los astros ellos sabían que esa estrella había salido precisamente porque había nacido alguien importante pero es cuando ellos llegan a Belén y se encuentran con este niño especial y ofrecen oro incienso y mirra que estando allí unos días viene un sueño a los tres puedo imaginarlo a los tres Dios les da este sueño y en el sueño Dios les advierte y les dice no regresen por el mismo camino ni se vuelvan a encontrar con Herodes entonces esto significa que cuando nos encontramos con Cristo nos cambia el rumbo de la vida por eso es que tenemos que hablar a tiempo y fuera de tiempo a las personas que podamos la importancia de tener un encuentro personal con el Salvador cuando nosotros tenemos ese encuentro con el Señor terminaremos viendo la vida de manera diferente la óptica la perspectiva sobre cómo concebimos la vida va a ser completamente diferente a como estamos acostumbrados hay algunas advertencias que son muy comunes en el mundo cristiano y nos damos cuenta por ejemplo en Amós capítulo 4 versículo 12 prepárate para venir al encuentro con tu Dios esta es una una advertencia sumamente conocida en el mundo cristiano Dios algún día nos va a confrontar delante de su presencia con nuestros actos y por eso necesitamos prepararnos mientras estemos en esta tierra la advertencia divina es preparémonos porque un día nos encontraremos con nuestro Dios romanos capítulo 6 versículo 23 otro otra advertencia sumamente conocida es porque la paga del pecado es muerte más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro esto significa que hay un contraste muy marcado entre dos aspectos entre pecar o amar a Dios aquel que decide llevar una vida de pecado Dios le advierte el salario que recibirá es la muerte separación eterna de la presencia de Dios pero aquel que decide obedecer a Dios hay una dádiva no es un salario es una dádiva hay un regalo que ni siquiera nosotros merecemos pero que lo vamos a recibir y es la vida eterna en Jesucristo y Hebreos capítulo 12 versículo 6 también es una advertencia sumamente conocida en el mundo cristiano donde dice que porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo nos sabemos hijos de Dios somos hijos de Dios porque hemos nacido de nuevo y que no se nos olvide que por haber nacido de nuevo ahora no solamente somos criaturas amadas de Dios sino que somos hijos de Dios y porque él nos ha recibido como hijos pues él tiene todo el derecho también de disciplinarnos de formarnos porque él tiene un propósito y él tiene una labor que cumplir en nosotros encontramos también el apóstol Pablo que cuando él tiene camino a Damasco se llamaba Saulo en ese entonces tiene la experiencia de encontrarse con Jesús una poderosa luz impacta sus ojos al punto que lo deja ciego pero él entiende que esa luz no es cualquier luz es nada más ni nada menos que Jesucristo el hijo de Dios y recibe de parte de Dios una advertencia lo bueno de de esta experiencia de Saulo es que él decide prestarle atención a esa advertencia y como le prestó atención a esa advertencia hoy en día vemos los resultados se convirtió en un extraordinario siervo de Dios en un instrumento que terminó prácticamente escribiendo casi el 70% del nuevo testamento es un gran instrumento de Dios al cual a través de él se reveló las verdades más profundas del evangelio el caso de Jonás en el antiguo testamento nos dimos cuenta de este varón que para poder prestarle atención a la advertencia divina que había recibido a través de un llamado y no quiso prestarle atención entonces Dios tiene que meterlo dentro del vientre de un gran pez y estando allí dentro del pez prácticamente en las mismas olas de la muerte en las mismas olas del Hades él eleva una oración Jonás capítulo 2 y allí en esa oración él reconoce que ha pecado por no prestarle atención a la advertencia divina Dios tiene misericordia y usted conoce cómo finaliza esta historia el gran pez vomita a Jonás en las playas de Nínive ahora te pregunto con respecto a este primer propósito de las advertencias divinas le ha estado enviando Dios en estos últimos días o en estos últimos meses alguna advertencia le has estado prestando atención al método que él está utilizando directamente contigo para que hagas lo que debes hacer o dejes de hacer lo que estás haciendo es muy importante entonces que tú mismo te respondas con sinceridad y franqueza esta pregunta el segundo propósito de las advertencias divinas es que son para protegernos de los planes malignos sabemos que estamos en un mundo caído donde el maligno es el que gobierna el maligno es el príncipe de este mundo dice la palabra del Señor y él va a buscar cualquier método cualquier estrategia para poder enviar sus dardos y hacer daño a los hijos de Dios pero también sabemos y conocemos que el Señor ha desplegado su fuerza poderosa a través de los ángeles a través de la sangre poderosa de Jesucristo y a través de todas las armas espirituales que nos ha delegado pero también hay un arma que Dios utiliza para protegernos de los planes malignos y son de tiempo en tiempo sus advertencias el versículo 13 fíjate lo que dice allí la palabra después de que los sabios se fueron un ángel del Señor se le apareció a José en un sueño levántate esta advertencia ya va para José huye a Egipto con el niño y su madre dijo el ángel quédate allí hasta que yo te diga que regreses porque Herodes buscará al niño para matarlo aquí vemos entonces que Dios está utilizando una herramienta un instrumento suyo que es un ángel y con él le envía a José una advertencia porque Herodes que tipifica Satanás que tipifica el maligno tiene abiertamente ya urdido un plan para deshacerse de Jesús ahora aplicando a nuestra vida a nuestro entorno en este tiempo sabemos que todo el tiempo estamos bajo las acechanzas de Herodes todo el tiempo estamos bajo las acechanzas del enemigo y si es necesario Dios va a utilizar ángeles para enviarnos mensajes para advertirnos de los peligros en los que posiblemente podamos estar cayendo la buena noticia es que Jesucristo vino para deshacer las obras del maligno primera de Juan capítulo 3 versículo 8 en la nueva traducción viviente nos dice sin embargo cuando alguien sigue pecando demuestra que pertenece al diablo el cual peca desde el principio pero el hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo entonces lo que quiero rescatar con este segundo propósito de las advertencias divinas es que se hace supremamente necesario ser diligentes en obedecer lo que Dios nos dice así sea a través de un ángel así sea a través de una persona a través de una circunstancia pero que entendemos que el Señor realmente está siendo contundente en decirnos que viene un peligro que algo está gestándose en nuestro entorno si nos sometemos a su palabra entonces estaremos colocándonos bajo su protección bajo su custodia nuestra vida quedará custodiada por su protección en otras palabras mi amado hermano y mi amado amigo que me ves en esta oportunidad la obediencia salva vidas y permítame terminar entregándote el tercer propósito por el cual Dios trae sus advertencias sobre nosotros y es que muchas veces lo hace para dar cumplimiento a lo que Dios ha establecido en su palabra muchas veces lo que Dios quiere es que nosotros volvamos a encarrilarnos en el camino de su verdad en el camino de su palabra porque posiblemente de manera sutil nos hemos estado desviando aunque pensamos que estamos haciendo lo correcto el Señor tiene que advertirnos de maneras contundentes para que volvamos a encauzar nuestra vida en el plan y en el cumplimiento de su palabra tal como ocurrió en el versículo 14 y 15 dice la palabra del Señor que esa noche José salió para Egipto con el niño y con María su madre y se quedaron allí hasta la muerte de Herodes así se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta de Egipto llamé a mi hijo entendamos una cosa Dios de tiempo en tiempo ajusta nuestros pasos a su palabra para que veamos la bendición de tiempo en tiempo el Señor va a utilizar métodos va a utilizar estrategias para que nosotros volvamos a tener la certeza de que estamos colocando nuestros pies sobre la senda que el Señor trazó para nuestro trasegar para nuestro caminar y de hecho hay algo que el Señor quiere que nosotros siempre tengamos presente y es que nuestros pasos deben estar lejos de Egipto recuerda que en el marco bíblico Egipto tipifica el sistema del mundo el sistema corrupto el sistema totalmente anticristo que nos aleja del propósito de Dios Dios quiere que salgamos de Egipto Dios quiere que nosotros conduzcamos nuestros pasos en su palabra en su voluntad porque caminar bajo este sistema del mundo es como lo que dice el apóstol Juan allí en su primera carta capítulo 2 versículos 15 y 16 él dice no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes pues el mundo sólo ofrece un intenso deseo por el placer físico un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones y termina diciendo nada de eso proviene del Padre sino que viene del mundo te pregunto en esta hora que está gobernando tu vida en este momento a qué le estás dando prelación en tu vida a la palabra de Dios al consejo de Dios o a tus propios placeres a tus propios caprichos a tus propios deseos la biblia nos dice que nosotros debemos darle prelación a la palabra de Dios porque en ella encontramos la luz para nuestra vida ella es luz para nuestro caminar sin su palabra estaríamos totalmente hundidos en la oscuridad del pecado y de la miseria entonces Dios definitivamente envía sus advertencias de diferentes maneras notamos a través del texto bíblico estudiado que a los sabios de oriente y al mismo José el esposo de María la madre de Jesús vinieron por medio de sueños a nosotros lo más seguro es que nos pueden venir principalmente por medio de la palabra de Dios estas advertencias Dios puede advertirnos muchas veces y de muchas maneras a través de predicaciones a través de lecturas bíblicas a través de tiempos devocionales a través de administraciones de pronto que recibamos en la iglesia en la cual nos congregamos a través de una palabra de ciencia que Dios puede enviarnos a través de una persona que tenga ese don del Espíritu Santo a través de una palabra de conocimiento tantos métodos que Dios puede utilizar para advertirnos personalmente he sido testigo de tiempo en tiempo como Dios ha utilizado diferentes métodos para advertirme de peligros para advertirme de pronto de tomar malas decisiones para advertirme de cosas que de pronto el enemigo está preparando en la oscuridad para hacer daño y él las revela, él las muestra y entonces quedamos preparados para enfrentarlas de manera exitosa así que te pregunto, le ha advertido Dios en algún momento acerca de algo has tenido la experiencia de ser advertido por Dios pero también te pregunto, le está advirtiendo de algo Dios en estos últimos días que estás haciendo al respecto probablemente Dios tiene el propósito con esa advertencia el propósito de cambiar el rumbo de tu vida Dios te está preparando en los próximos días para generar en ti un cambio, una transformación un rumbo totalmente diferente al que tú has pensado o imaginado Dios quiere hacer eso y por eso te está advirtiendo prepárate para ese cambio prepárate porque Dios tiene el poder de hacer un cambio, un movimiento completamente fuerte en tu vida pero antes de hacerlo el Señor te lo va a advertir o también de pronto el Señor te está protegiendo de algún plan maligno que se está de pronto tratando de construir en la oscuridad para hacerte daño pero Dios ha enviado a sus ángeles Dios está utilizando sus métodos para ponerte alerta para que te pongas activo en oración para que empieces a hacer ayunos para que empieces a vigilar para que vuelvas a tomar en serio tu vida de oración para que empieces a activar tu guardia espiritual porque quizás estás adormecido porque quizás estás en un momento donde estás aperezado espiritualmente y el Señor está utilizando esta advertencia para que te despiertes para que reacciones para que el enemigo no te tome por sorpresa o también probablemente el Señor está utilizando esta advertencia porque quiere guiar tu vida por el maravilloso designio de su bendita palabra porque el Señor quiere que tú puedas experimentar la plenitud de sus promesas la plenitud de su propósito la plenitud de lo que Él habló sobre tu vida a través de su palabra y Él quiere que tú te encauses en ese direccionamiento porque de pronto está percibiendo que sutilmente el enemigo está utilizando distractores está utilizando de pronto seductores para que te salgas del camino correcto entonces presta atención por favor a estas advertencias pueden haber muchos propósitos más por los cuales Dios nos advierte de cosas pero es suficiente con estos tres que te he entregado en esta oportunidad para que nuevamente le prestes atención a este tema y para que nuevamente empieces en oración a pedirle a Dios que lo capacite para ser sensible para que empieces a estar muy atento a lo que Dios te está hablando a lo que Dios te está diciendo recuerda que Dios antes de hacer algo primeramente lo revela primeramente lo dice primeramente lo muestra porque Él es consecuente con su palabra así que toma por favor con seriedad esta palabra en esta hora y pídele al Espíritu Santo que te capacite para poder prestar atención de aquí en adelante a toda advertencia divina oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús quiero agradecerte por la palabra que nos entregas en esta oportunidad recibimos oh Dios con total humildad y diligencia esta palabra entendemos que muy probablemente nos has estado hablando en estos últimos días en estos últimos meses nos estás diciendo cosas nos estás advirtiendo de cosas pero estamos tan ocupados en nuestros propios pensamientos en nuestros propios deseos o quizá estamos turbados Señor por las dificultades por las pruebas por las luchas que estamos con las cuales estamos batallando y estamos perdiendo la sensibilidad de escuchar tu voz pero que esta palabra que hoy nos entregas esta palabra sea suficiente para que le prestemos hoy más que nunca atención a esas advertencias mi Señor sabemos sabemos que tú tienes el poder de llevarnos a un nivel de vida diferente al que nosotros planeamos porque los pensamientos que hay en ti son superiores a los nuestros los pensamientos y las intenciones que hay en tu corazón son más perfectas que las de nosotros mismos Señor por eso danos la facultad de poder prestar atención a esa advertencia pero también nos estás advirtiendo de que el enemigo está merodeando hay un león rugiente buscando a quien devorar y tú nos pides que estemos alerta que no nos durmamos que estemos Señor vigilantes porque el enemigo quiere buscar la manera de atacarnos de hacernos daño el enemigo quiere hacer daño al pueblo de Dios pero para esto vino Jesucristo para deshacer las obras del diablo y por eso Él nos advierte para que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo porque entonces estaremos entrando en oposición al Padre aquí estamos Señor prestando atención a esta advertencia para que no terminemos siendo amigos del mundo y también Señor necesitamos estar muy vigilantes en tener la certeza de que los pasos que estamos dando realmente son pasos de acuerdo a la dirección de tu palabra de acuerdo Señor al terreno de tu bendita palabra oro para que cada uno de mis hermanos y amigos que han recibido en esta oportunidad la palabra de Dios la puedan tomar muy en serio y puedan decidir decidir a partir de este momento estar muy alertas a esas advertencias divinas y entonces estaremos recibiendo los dividendos recibiendo los beneficios de prestar atención a tus advertencias tal como le sucedió también a los magos de oriente por haber obedecido la advertencia divina entonces Dios les recompensó lo mismo José por haber obedecido esta advertencia divina y haber tenido paciencia y haber protegido al niño Jesús el tiempo que fuera necesario allí en Egipto Dios también lo recompensó Señor hay recompensa cuando decidimos definitivamente decidimos prestar atención a tus advertencias en el nombre en el nombre de Jesús te adoramos y te bendecimos y te agradecemos por la palabra que nos entregas en este momento en Cristo Jesús Amén y Amén mi amigo y mi hermano recuerda que prestar atención a las advertencias divinas nos puede favorecer la vida para siempre así que guarda en tu corazón y atesora en tu alma esta palabra porque sé que puede favorecer poderosamente tu ser que Dios les bendiga mis amados hermanos les esperamos este próximo domingo en nuestra casa Diseños de Vida 10 de la mañana todos juntos con todas nuestras familias unidos para adorar al Señor con todo el corazón y recibir también una poderosa palabra instructiva para nuestros corazones que Dios las bendiga y nos vemos pronto bendiciones Chau!